De acuerdo con los comerciantes almantinos, la venta de juguetes ha disminuido de manera considerable, ya que actualmente los niños y niñas prefieren pedir a los reyes magos nuevos productos de tecnología, dejando por completo de lado los juguetes tradicionales. Esta situación ha afectado considerablemente la economía de algunos comerciantes de temporada que año con años sacan sus productos y juguetes a la venta, pues en esta última época de Navidad y Reyes se percataron de que los negocios de tecnología tenían mayor afluencia. Sin embargo, el panorama cambia por completo para los vendedores de tecnología, quienes aseguran tener ventas prósperas en esta época, pues la venta de celulares, tablets y audífonos incrementó en un porcentaje considerable. Finalmente, los comerciantes invitan a la población salmantina a consumir local para abonar a la economía del municipio, pues la competencia con grandes tiendas se ha vuelto bastante complicada. Para el salmantino y la neta del bajío, Valeria Guerrero.